Cristóbal, Cristóbal, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó, Cristóbal? Fue sacado del cuartel policial a toda prisa, esposado y casi de incógnito. Así fue captado por las cámaras Cristóbal Verschay González, identificado como el conductor de este vehículo. Una imagen repudiable camioneta que el pasado 27 de septiembre ingresó, sin justificación alguna, a la playa de Ritoque y arrolló a un conjunto de aves marinas. El hecho provocó indignación. Todas las playas están, sobre todo en esta época de septiembre, con mucha nidificación de aves playeras. Se ven las imágenes que esta persona embistió con la camioneta a grupos de aves que salieron volando. El video muestra cómo el conductor arremete a alta velocidad contra la flora y fauna del borde costero. Pero lo que más indignó fue que el conductor se burló al ser increpado. Y estas dos personas quedaron muy afectadas porque era muy violenta la situación, la escena. La persona les hacía chao incluso, los saludaba. Gracias a estos registros logró ser identificado y se emitió una orden de detención en su contra. Conforme al trabajo investigativo realizado por los oficiales policiales, decidió en conjunto a su defensor presentarse en forma voluntaria. Se presentó y, según me informa, recién fue tratado bien y no hay ningún cuestionamiento respecto de la orden. Este viernes enfrentó a la justicia por los delitos de maltrato animal consumado. Conducción con placa patente posiblemente adulterada y manejo con licencia suspendida desde el año 2021. No es menor ingresar un vehículo a una zona donde hay aves. Son varias aves, un número indeterminado porque no sabemos cuántas fueron, pero hay fotografías. Pero, ¿quién es Cristóbal Berchae? De acuerdo a los datos del imputado en sus redes sociales, es un administrador de empresas que trabaja como socio comercial de Berchae Rental, empresa dedicada al transporte y logística con más de seis años de experiencia en el rubro. Las razones por las que arrolló intencionalmente a las aves y sus nidos, al menos por ahora, se desconocen. Él no ha prestado aclaración, no hubo tiempo de prestar aclaración, esperamos que ahora sí lo haga. Condenamos con fuerza este daño irreparable al ecosistema. Tras ser formalizado, Cristóbal quedó con arresto domiciliario total. En caso de ser encontrado culpable, podría incluso quedar tras las rejas. Por ejemplo, el delito de maltrato animal causando muerte llega hasta tres años. Se puede ir a la cárcel según las penas que se soliciten y que termine imponiendo el tribunal. En este caso, las multas máximas van del 30 a 50 UTM. Se demuestra que hay una muerte de animales que están en su hábitat. El tribunal fija un plazo de investigación de 120 días para esclarecer los motivos y las circunstancias que llevaron a este hombre a actuar deliberadamente contra la fauna de este humedal. Todos siete días de estos registros que causaron total indignación.